¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos de Anduísis? Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí con todos vosotros en esta ocasión para presentarles una aplicación recién lanzada al Play Store de Google la cual se llama Office Lens ¿Y qué nos ofrece Office Lens? Es una aplicación que se puede descargar de manera totalmente gratuita a través de la tienda oficial de aplicaciones para Android el Play Store de Google y la cual nos ofrece un completo escáner para nuestro terminal Android un completo escáner capaz de tomar capturas, o sea guardarlo en formato documento de documentos de pizarra o de fotografías es una aplicación que como os digo la podemos conseguir de manera gratuita en el Play Store de Google y os voy a mostrar que tal funciona para empezar tan solo tenemos este botón de cámara con el cual vamos a tomar la propia captura del documento pizarra o fotografía y desde aquí tenemos el botón para flash automático que solo se encenderá si las condiciones de luz son débiles o sea son pocas condiciones, son como diría yo si hay malas condiciones de luz el flash se encendería aquí lo tendríamos apagado y aquí lo tendríamos automático y aquí lo tendríamos encendido ya de serie lo vamos a dejar en automático aquí como os digo tenemos otro botón para seleccionar documento, pizarra o fotografía y en el último botón tenemos para importar documento historial reciente, resolución la cual vamos a contar con la resolución de las propias cámaras de nuestro Android y por último la opción de configuración desde la cual no se puede hacer absolutamente nada no podemos seleccionar ni una cuenta para sincronizar por lo menos de momento deciros de esta aplicación, vamos a hacer una prueba para que veáis como escanea un documento por ejemplo, un panfleto, un folleto que he encontrado vamos a ponerlo aquí vamos a seleccionar en este caso vamos a seleccionar la opción foto voy a poner un poco mejor para que lo veáis vamos a seleccionar desde aquí la opción fotografía ya que son fotografías y vamos a intentar que no le de mucho brillo a ver, es que no me quiero salir del plano vamos a intentar que no le de brillo y vamos a escanear está procesando ya tenemos el escáner y como veis aquí ha hecho una fotografía normal y aquí cuenta con unas opciones si le damos a los puntitos seguimos con configuración e historia reciente si le damos a esto que parece una especie de montañas podemos cambiar a documento, pizarra o fotografía igual vamos a poner documento y ahora lógicamente cambiará el formato como veis tenemos que hacer un recorte porque si no, no nos coge el documento entero vamos a volver hacia atrás a ver si no se sale cancelar vamos a cambiar ahora a pizarra y como veis tendríamos que hacer un recorte del documento para que nos lo escogiera todo yo para mí esta aplicación es una aplicación totalmente innecesaria una aplicación que le queda mucho que mejorar ya que como ahora os voy a enseñar todo esto lo hace mucho mejor mucho más optimizado la aplicación propia de Drive que cuenta con un escáner ya os digo que a mí esto no me acaba de convencer demasiado ya que la propia aplicación Drive tiene un escáner mucho más completo que este vamos a hacer ahora esta vamos a seleccionar la opción documento y vamos a hacer un escáner del documento a ver que tal lo hace y como veis nos lo guarda como una simple fotografía como si la tomáramos con nuestra propia cámara de nuestro Android así que para mí esta aplicación de Office Lens para mí deja muchísimo que desear y más si ahora procedemos a abrir Google Drive la aplicación Drive de Google y vais a ver como todas estas opciones nos las ofrece mucho mejor voy a abrir mi Drive que lo tengo aquí y como veis aparte de tener acceso a toda mi cuenta de Google Drive con todos mis archivos guardados que lo podemos guardar directamente clicando en el botón más y dando la opción escanear vais a ver la gran diferencia de esta aplicación vamos a tomar el escáner aquí igualmente tenemos el botón flash para mantenerlo encendido o automático vamos a tomar la captura procesa la imagen y como veis aquí ya nos guarda el archivo escaneado .pdf tal tal con la fecha y desde este icono de acá que es en forma de paleta de colores vamos a poder ponerlo en color dibujo a color blanco y negro o no procesar la imagen queremos una fotocopia color vamos a hacer un recorte al ser una imagen redonda pues lógicamente el recorte nos va a costar más pero como veis vais a ver como el documento queda perfecto vamos a cogerlo todo y ahora simplemente le vamos a dar a la V y ya tenemos aquí el escaneo del documento vamos a hacerlo ahora, voy a coger un documento clásico un documento cuadrado y vais a ver que tal queda así que hago un pequeño corte para buscar un documento un papel para que veáis como es el escaneo tanto en Office Lens como en Google Drive pues bien, ya he conseguido un documento de otra medida rectangular y vamos a hacer otra vez la prueba para que veáis como Office Lens para mi gusto personal siempre os lo tengo que decir ya que yo me suelo mojar dando mi opinión en aplicaciones en reviente terminales para mi es una aplicación que no tiene mucho sentido que no ofrece nada nuevo ya que Google Drive nos lo ofrece mucho mejor el escaneo de Google Drive vamos a seleccionar documento y vamos a tomar una captura de este panfleto de un circo vamos a esperar a que procese y como veis ahora si al ser una de estos cuadrados rectangular la ha tomado directamente vamos a cambiar el formato a pizarra a ver que sucede sigue quedando de la misma manera ya vamos a cambiar el formato a fotografía y como veis el formato a fotografía ya nos toma toda la captura que hemos realizado como os digo tenemos la opción de corte pero no tenemos la opción de guardarlo en ninguna parte vamos a hacer lo mismo ahora con Google Drive a ver si es más rápido menos rápido o que nos ofrece abrimos Google Drive y nos vamos a la opción de más donde seleccionamos escáner vamos a centrar la fotito y vamos a tomar una foto del documento como veis ha sido muchísimo más rápido y ahora desde la opción recorte vamos a poder recortar la parte que nos interese del documento ya lo tenemos le damos al ok vamos a recortar un poquito más por abajo o vamos a tomar otra captura mejor para hacerlo mejor vamos a poner el documento más centrado y vais a ver como todo todo lo que se vea en color verde lo va a recortar el mismo veis aquí lo tenemos ya he tomado el documento perfectamente cuando lo hemos centrado bien ahora le vamos a dar a la V para confirmar el recorte que lo hemos dejado igual y aquí en la paleta vamos a seleccionar por ejemplo blanco y negro y veis como se nos quedaría como una fotocopia clásica en blanco y negro dibujo a color y la opción recomendada que es la de siempre la de fotocopia a color esto ahora simplemente podríamos cambiar el nombre del archivo cambiar el nombre del documento a escanear para guardarlo en nuestra cuenta de google drive y después poder guardarlo en nuestro propio dispositivo le damos a la V y ya lo tendríamos guardado en nuestro dispositivo bajo el nombre de escaneado ya que no le he cambiado el nombre lo he dicho es una aplicación Office Lens que para mi tiene mucho que mejorar ya que no ofrece nada nuevo en esto de los escáneres Android ya que incluso Google Drive te ofrece más posibilidades que esa aplicación o aplicaciones hay otras aplicaciones específicas de escáner que nos ofrece muchas más posibilidades que la nueva Office Lens de Microsoft así que para mi es una aplicación que como os digo todavía deja mucho que desear vamos a ver ¡Gracias!